bienvenidos comenzamos la transmisión con el doctor francisco cabrera en esta ocasión vamos estar hablando de cementación con litium YZR así es cómo están amigos muy buen día los saludo este día martes espectacular de julio y como siempre con una transmisión más lo importante de este streaming es que puedas ver un poco de cómo se cementa hoy en un solo paso sin utilizar técnicas complicadas para eso hemos realizado un pequeño simulador para que pueda ser más entendible cómo vamos a cementar litium YZR es importante que te mencione que esta técnica no es útil o no la debes de usar en carillas cuando hagas carillas siempre 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 deberás de cementar con odontología adhesiva es decir cementación adhesiva que tienes que colocar todos los pasos de grabado aplicación de bond o de adhesivo tanto a tu preparación como a tu restauración colocar el cemento aplicar retirar y fotopolimerizar entonces para no hacerte más largo esto te voy contestando conforme me vayas preguntando quiero mandar saludos a toda la gente que nos ve recientemente estuvimos en Bolivia estuvimos en Venezuela muchas gracias a todos nuestros amigos de por allá y les voy a ir comentando dónde nos vamos a presentar la siguiente semana entonces miren hemos creado este modelo en donde si te si te das tu cuenta tenemos aquí una preparación esa preparación es una incrustación la cual tiene una extensión hacia palatino yo siempre te voy a recomendar que aísles con dique de goma ese en verdad para ti te va a facilitar el cementado vas a tener una perfecta control de la visión y sobre todo vas a controlar tu humedad sin ningún problema entonces mira tenemos aquí una incrustación la cual tenemos ahí la preparación obsérvala este este es una como te decía una restauración en donde estamos ocupando oclusal y estamos yéndonos hacia palatino ve como tiene su caja y su caja axial y la profundidad bueno va a depender mucho en principio del diseño de tu cavidad yo te recomiendo que la hagas de dos milímetros de profundidad tienes bastante buena profundidad y lo más importante que también te tengo que mencionar es que siempre coloques tu escalón en este tipo de restauraciones tú puedes con el mismo cemento hacer tu base y bueno con la adhesión ya no permitir ningún paso de de fluidos vamos a cementar con técnica de cemento resinoso y mira cuando te llega el a laboratorio las restauraciones de litium y zr tu protésico siempre te las va a mandar así en esta presentación en esta cajita ya viene grabada con ácido fluorídrico al 5% durante 20 segundos y fíjate bien aquí la tengo y la voy a ahora la voy a retirar si aquí la voy a retirar para que puedas verla mira observa la voy a poner aquí para que puedas un poco más observarla ahorita la ponemos bien para que puedas tener una visión más amplia de la restauración y sobre todo que se pueda ver en el contraste con el negro mira ve observa observa ve cómo está mira observa la muy bien esta es tu restauración y bueno una vez que tú la tienes lo primero que tienes que hacer es probarla tienes varios métodos para probarla te voy a mostrar esta forma que es muy sencilla ahí vamos a dejar la cámara lo único que voy a realizar es colocarla sobre la cavidad ajá vamos a colocarla sobre la cavidad observa la voy a colocar sobre la cavidad un segundo déjame tomarla bien un segundo a veces un poquito complicado porque estoy trabajando al revés pero bueno mira la colocamos aquí perfecto y ahí está excelentemente bien adaptada con dar cuenta de su nación que tiene detalles como son puntos de caries en la en en todo lo que es las cúspides tenemos puntos blancos y seguimos los lóbulos de crecimiento el distal el mesial el mesio el mesio palatino el disto palatino evidentemente tu fosa accesoria palatina tu surco central entonces mira de así como la vez si te quedó perfecta está lista para hacer cementar si no si tú en este momento se contamina con saliva entonces te voy a recomendar algo vamos a abrir la imagen en ignacio muchas gracias mira esto te lo he enseñado ya en otras ocasiones es cinta doble fase la consigues en cualquier papelería de estas grandes y mira vamos a cortar un pequeño en una pequeña porción y tú mismo con tu cuadruplex con tu cuadruplex metálico la la parte más delgada si fíjate lo que vamos a realizar voy a tomar lo que corte esta pequeña esta pequeña parte mira la voy a adosar aquí observa como la adoso la pegó perfectamente bien perfectamente bien ahí la tengo pegadita si mira si y ahora voy a quitar la otra parte observa te la enseño a hacer evidentemente cuando tú estás cementando tú ya lo tienes que tener esto listo y un segundito mira observa aquí estamos quitando esta película ok la quito por completo ahí está mira déjame quitar este excedente un segundo con los guantes un poco se me complica déjame poner bien esto aquí estamos quitando todo lo que me haga todo lo que me quede de excedente ahí está y esto mismo queridos amigos tú lo vas a colocar aquí en toda tu cuadruplex mira ahí está entonces para qué te sirve esto pues es un retenedor el cual ahora fíjate qué fácil va a ser manipularlo hace rato con la pinza me costaba un poquito de trabajo y ahora fíjate cómo la voy a manipular observa con la parte más delgada la agarro de aquí y mira me la traigo es algo súper bueno y de aquí ya nada más voy a tomar esta parte y si se me contaminó con con ácido perdón con saliva voy a tomar ácido florídrico al 5% voy a tomar un poco ten mucho cuidado porque este no es de uso intraoral eso es muy importante que tú lo que tú lo tomes en cuenta no es de uso intraoral es de uso extraoral pero es mandatorio que lo tengas en tu laboratorio siempre vas a tener mucho cuidado de manipularlo si observa voy a colocar el ácido y lo voy a colocar durante 20 segundos los estudios dicen que con 20 segundos es lo mejor y entonces fíjate 1 21 19 1 18 1 17 1 16 1 15 1 14 1 13 1 12 1 11 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 4, 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1 y 0, ahí tengo 20 segundos, ahora que voy a hacer, voy a lavar, voy a lavar perfectamente bien, observa, siempre ten mucho cuidado, tienes que proteger muy bien tus ojos, si, te voy a poner con la jeringa triple, dame un segundo, si, mira, y fíjate bien, voy a poner aquí, y primero lavo, perfectamente bien lavado, ahí estoy, lava perfectamente bien, ahora, una vez que ya lavaste, si tienes la posibilidad, tu, de tener, carbonato de calcio, lo metes en carbonato de calcio durante un minuto, y ya se inactiva, y ya una vez que inactivaste, el, el ácido fluorídrico, que perfectamente bien, con una buena lavada, se inactiva, y te cerciora siempre con el ácido fluorídrico, entonces viene el siguiente paso, que es, secarla, ok, déjenme, voy a tomarla, la voy a secar, la voy a secar muy bien, un segundo, la secamos, la secamos, perfectamente bien, ahí la estoy secando, retiro el exceso de agua, lavamos eso, mira, y una vez que está bien seco, te vas a dar cuenta, que la superficie, se ve, blanquecina, está completamente bien descontaminada, esta pinza, que tú estás viendo aquí, es una pinza, porta brackets, es muy útil, ya una vez que está bien seco, ahí ya la tengo seca, perfecto, ahora sí, permíteme un segundo, vamos a poner aquí, voy a hacer, otro de mis, posicionadores, para que, pueda tener, nuevamente te lo muestro, mira, observa, lo saque, lo pongo aquí, ya, ahí está, está listo ya, y este, este es el que va a servir ya nada más, para la cementación, vamos a quitar esto, que esto, con los, con los guantes se me complica un poco, pero ahora lo voy a quitar, dame un segundo, alguna pregunta por ahí, Ignacio, que tengamos, amigos, estas pláticas, a ver si se pudieran realizar en inglés, también, están comentando, si, si las podemos realizar en inglés, con mucho gusto, si están en alguna, en alguna parte de Estados Unidos, o en alguna otra parte del mundo, con mucho gusto, déjenme secar bien esto, déjenme secar bien esto, un segundito, vamos a verlo, un segundo, un segundo, un segundo, vamos a checarlo bien, dame un segundo, que no se me peguen estos guantecitos, porque se pegan un poco, y me complican cuando estoy sacando esto, ahí está, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, perfecto, lo saco de aquí, está listo, y esto, entonces mira, con esto te ahorras muchas cosas, es muy práctico, y te comentaba, y aquí si, voy a ponerlo de acuerdo, a lo que mejor, me pueda ayudar, mira, voy a pegarla, ahí está, con un poquito, y después ya nada más presiona un poco, siempre ten cuidado, ya de cuidar mucho, tu zona grabada, ahí está, mira, ya está grabado esto, y ahora nos vamos hacia el área del diente, vamos a olvidarnos un poco, de esto, mira, ve aquí la zona del diente, ¿qué vamos a hacer? pues es muy sencillo, vamos a grabar, tenemos, tenemos un proceso de grabado, si lo haces con técnica adhesiva, es grabar, lavar, secar, pero con los cementos resinosos, te tengo una mejor noticia, vamos a utilizar, tierra Pomex, esto es tierra Pomex, mira, y la tierra Pomex, la voy a mezclar con clorexidina, mira, aquí tengo clorexidina, para no usarlo con agua normal, recuerda que la clorexidina es un excelente germicida, si, observa, mira, ahí está, voy a hacer una pequeña mezcla, ahí estamos, voy a hacer una pequeña mezcla de esto, ahí está, y mira, voy a tomar la pieza de baja, te voy a mostrar cómo estamos, mira, la pieza de baja, yo estoy trabajando de atrás hacia adelante, y mira, antes de que hagas tú cualquier cosa, primero, haz tú mecánicamente, haz este trabajo, mira, primero, manipula, tu tierra Pomex, aquí, bien, bien mecánicamente, manualmente, antes de que actives tu motor, si, y, vamos a colocarle, primero, pocas revoluciones por minuto, de preferencia, cinco, mira, ahí tengo muy poquitas revoluciones por minuto, y, vamos a lavar, aumentamos un poco las revoluciones por minuto, a diez, y mira, lavo perfectamente bien, toda la superficie, de mi diente, mira, perfectamente bien, quitando restos de, de, de provisional, de, de cemento provisorio, este es un grabado mecánico, ya no utilizas el grabador, como te lo mencioné, en esta técnica, es técnica autoadhesiva, de, de un solo paso, mira, ahí estamos, perfectamente bien, ya una vez que hicimos esto, y lavamos perfectamente bien, vamos a lavar, vamos a lavar, si, dame un segundito, ahorita voy a lavar, un poquito, permíteme, dame un segundo, y, vamos, perfectamente bien, vamos a utilizar nuestro aspirador, vamos a ver, ahí estamos, y, ahora, vamos a lavar, observa, la vamos perfectamente bien, eso es importante que quede bien, 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 bien lavado, y, es súper importante que te quede bien lavado, una vez que ya lavaste, que has lavado perfectamente bien, únicamente vamos a secar, ten mucho cuidado, seca, si, ahí está, pero no deshidrates, eso es, eso es algo que a veces se te olvida, y dejas un diente completamente deshidratado, únicamente seca, aquí ya lo tenemos seco, estoy quitando un poco de excedente, mira, ahí está perfecto, está prácticamente listo, estoy prácticamente listo, y observa lo que voy a realizar, ya que hiciste esto, ya no vas a colocar adhesivo, ya no vas a colocar absolutamente nada, es autograbado, únicamente lo que vas a hacer, es tomar, tomar tu cemento, te voy a mostrar, cemento autoadhesivo, cemento resinoso autoadhesivo, los estudios demuestran que tiene mayor resistencia a la tracción, mayor resistencia a la flexión, mayores megapascales de resistencia, y mira, hay como este que es de mezcla, ve, aquí lo tenemos, este tú lo vas a mezclar, te voy a poner ahorita la espatulita, y tienes catalizador y base, después vamos a fotopolimerizar, ya tenemos aquí lista nuestra restauración, ok, y fíjate lo que vamos a realizar, tomamos esto, lo incorporo, y en setas, voy a, manipular el cemento, tú amigo dentista, esta es la forma en la cual puedes realizar tu cementación adhesiva, autoadhesiva, mira, tomamos esto, lo colocamos en la restauración, mira, observa, ahí está, lo coloco en toda la restauración, observa, el excedente lo voy a quitar después, si, mira, observa, y aquí estamos, todo el excedente que te quede, puedes colocarlo en tu misma cavidad, si, observa, estamos colocando en cavidad, y todo lo que te quede, y después de que hicimos eso, vamos a colocar nuestra restauración, observa, aquí tengo, ahí está, y voy a presionar ligeramente, voy a quitar esta parte, que ya no me va a servir, observa ya como todo el cemento, está afuera, todo este cemento que tienes en la periferia, lo vas a retirar, retíralo, observa bien como lo voy a retirar, con este pincelito, mira, quitamos todo el excedente, es importante que quites el excedente, para que ya, que sea poco lo que tengas que retirar, cuando vayas tú, a, este, a pulir, ve, no se va a adherir a la superficie de tu diente, y después vas a pulir tú, observa, y ahí estamos, perfectamente bien, ahí, está perfecto, observo que todo esté perfecto, en posición, y después, vas a colocar encima, para inhibir la capa superficial de oxígeno, mira, fíjate, ahora te voy a mostrar, un segundo, esto está un poquito tapado, un segundo, vamos a ver, ahí está, mira, esto es, eh, un complejo glicerol, puedes utilizar, el complejo glicerol, que venden, para hacer los doppler, del embarazo, son muy económicos, y después vamos a fotopolimerizar, vas a fotopolimerizar, de acuerdo, a tu sistema de polimerización, y tu lámpara, y vamos a fotopolimerizar, y vamos a fotopolimerizar, observa la fotopolimerización, te recomiendo que, si tienes lámparas quick, pues bueno, tú sabes que, hasta con, 15 segundos, 10 segundos, es más que suficiente, si no tienes una lámpara, de penetración, tan grande, te recomiendo, que lo, que lo hagas, en un periodo, de 60 segundos, una vez, que hiciste eso, vamos a lavar, ya casi terminamos, aquí estoy, terminando, el fotopolimerizado, aquí estamos, fotopolimerizando, casi ya terminamos, y de esta manera, tan simple, esto es más seguro, ya entramos, unas preguntas, a salir, y preguntas, ok, listo, perdón, se cae la internet, ustedes saben, que eso no es cuestión, de nosotros, ahora si, tenemos, muchísimas preguntas, que marca de resina, estamos usando, que cemento, estamos utilizando, perfecto, que metal es de incrustación, no, no es metal, mira, fíjate bien, ahorita te respondo, queridos amigos, mira, vamos a lavar, si, ahí estamos lavando, perfectamente bien, ya que lavaste, vamos a secar, si, ahí está ya la restauración, si, vamos a secar, únicamente para que puedas tener un cambio visual más amplio, me voy a permitir secar un poco, si, un segundo, y ahorita te voy a contestar tus preguntas, dame un segundo, mira, entonces, eh, ok, perdón, se va el internet, discúlpanos, que se vaya tan feo el internet, pero bueno, ahorita voy a contestar todas las preguntas, mira, ya que, ya que tenemos listo todo esto, eh, entonces, tú ya puedes pulir, puedes checar oclusión, puedes hacer lo que tú quieras, ajá, yo te recomiendo que si quieres pulir, utilices piedra de alcanzas, utilices tu piedra de alcanzas, esta no te desgasta la cerámica, te alisa perfectamente bien, y mira, te voy a, te voy a mostrar, esta es una piedrita de alcanzas, aquí está, mira, si, es una piedrita de alcanzas, déjame colocarla, un segundo, dame un minuto, ahí está, si, déjame acercar, aquí, perfecto, y mira, si tuvieras necesidad, una vez que quieres checar oclusión, mira, con esto mismo, tú, sí, vas a ver, mira, fíjate bien, puedes con esto mismo, tú, quitar puntos, con esto, mira, siempre, siempre con irrigación, siempre con irrigación, si tuvieras puntos ahí altos, con la piedra de alcanzas, vas a hacer esto, ok, y bueno, es importante que lo realices, para que no tengas ningún punto alto, ahora, fíjate, te voy a definir, para que veas la restauración, ya voy a terminar, observa, observa, la restauración, cómo está, y ve, ve cómo está la restauración, ahí se pierde, y los detalles que le hemos puesto a la restauración, los detalles que le hemos puesto a la restauración, pues bueno, son, en la fosa triangular distal, unos puntitos de caries, tenemos puntos blancos, evidentemente, un perfecto ajuste, y bueno, tienes ahí, perfectamente bien, cementado, una restauración litium, YZR, ahora sí, te voy a contestar tus preguntas, pregunta número uno, me decías, cuál era, marca de la resina, marca de la resina, mira, no tengo yo que ver nada, con las compañías, que utilizo yo aquí, pero, yo estoy utilizando, una, X, Relay X, es la 3M, U200, no, como te digo, no, no tengo ninguna, ningún fin comercial, con ninguna de estas marcas, pero eso es lo que yo utilizo, y también, tienes tanto de, tanto de auto, auto mezclado, como de A y B, para que puedas tú mezclar, cuál es la otra pregunta amigo, cemento, cemento, ya te dije, Relay X, unos cientos, autograbado, de qué material es la incrustación, el material, es litium YZR, mira, observa, litium, así te la van a tener que entregar, ya te la entregan grabada, se llama litium YZR, sí, y amigos, la próxima semana, estoy en El Salvador, con Corporación Dental, de El Salvador, de la familia Vilaseca, puedes contactar directamente, a Corpo Dent, dentro de su página web, a través de mi Facebook, Francisco.cabrera.71619, y vamos a estar ahí, con un curso, sobre maquillaje 3D, y aplicación de cerámica, Inicial Easy, sobre litium YZR, vamos también, a dar una conferencia, magna, para ti, en donde vamos a estar, dando tips, todo lo que es, disilicato de litio, lo que es litium YZR, entonces, todo lo que tú requieras, todo lo que tú, me quieras preguntar, estoy a tus órdenes, y si te quieres comunicar, directamente con nosotros, puedes hacerlo, al 0155 5577 1374, me están preguntando más, a ver, ahora si hay preguntas, tenemos, si la carilla de circonio, es compatible con, Relay U200, ok, mira, te voy a comentar, es importante, que ahora sepas, que cuando estás haciendo, restauraciones de circonio, de este circonio, tan traslúcido, recuerda, que ya no estás haciendo, circonio al 100%, tiene una gran carga, ya de sílice, por lo cual, ya la resistencia, megapascales, se disminuye, de 1260 megapascales, a tan solo, 600 megapascales, si, tienes que grabar, la restauración, y, pero, cuando haces, este tipo de cementado, como te expliqué, para la técnica de carillas, tienes que grabar, bien tu esmalte, con ácido grabador, como te lo comenté, este ácido grabador, es al 35%, hay meláico, y hay ortofosfórico, tienes que grabar, después de que grabaste, también tienes que grabar, tu restauración, en este caso, tu carilla, aplicar tus adhesivos, y tu cemento, colocarlo, y fotopolimerizar, y hacer el mismo proceso, que te hice, si, así debe ser, hay otra pregunta, por parte de Leslie Milagros, Leslie Milagros, en caso de serómeros, la cementación será igual, si, exactamente igual, lo único, que no debes de hacer, es, grabar, lo único, que no tienes que hacerlo, es decir, no grabar tu restauración, porque es un serómero, pero si, puedes utilizar, el método, de auto adhesivo, así es, otra pregunta, de Luis Flores, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿es silicato de litio? Es, disilicato de litio, es importante, que lo sepas, mira, el disilicato de litio, tiene el nombre, de disilicato, porque el di, te, te, es una, es un prefijo, que te dice, que tenemos otros componentes, te menciono rápidamente, lo que es, litium y ZR, es una cerámica integral, la cual, su principal, su principal componente, es el sílice, aproximadamente, un 60 al 70 por ciento, después, tiene, óxido de litio, después, tiene óxido de magnesio, y lo hacemos duro, con óxido de circonio, y le damos blancura, con el óxido de aluminio, pero esto es, disilicato de litio, así es, así es, entonces, queridos amigos, no me queda más que decirles, a todos ustedes, que este es un foro abierto, este es un foro, que vamos a estar presentando, aproximadamente, hemos estado presentando, cada 15 días, lo que nos interesa, es estar en contacto contigo, mostrarte nuestras técnicas, y que te sientas, como en casa, entre amigos, entonces, lo que me resta decirte, es que nos vemos, en la próxima transmisión, desde Zona Dental, tu amigo, el doctor Cabrera, se despide nuevamente de ti, y nos vemos pronto, en algún lugar, gracias, muchas gracias, terminamos la transmisión, hasta pronto.